Johnny Man planea visitar Italia una vez más. La fecha de la llegada de Johnny Man a Roma. El encantador actor turco sigue siendo el centro de atención de los fanáticos italianos con una nueva sorpresa. De hecho, te recordamos que luego de haber hecho ya una parada en el país para participar en programas como Verissimo e Hey, Correo Parati, otro episodio con el actor probablemente llegando el próximo 9 de enero de 2021. El protagonista de Daydreamer dice que está listo para volver a Italia probablemente en 2021. Johnny Man estará en Italia por compromisos muy importantes y en enero de 2021. La indiscreción viene de las redes sociales a través de la respuesta que el técnico italiano Johnny Man, Andrea DiCarlo, le dice a los fanáticos. La respuesta de su manager al comentario de los fanáticos se extendió por todas las redes sociales, llegando a todos los fanáticos de Johnny Man. Johnny Man llegará a Roma el 5 de enero de 2021 cuando, lamentablemente, Italia estará en la zona roja para el DPCM de Navidad 2021. Por lo que las reuniones con son posibles y mucho menos se permite que una persona se mueva libremente. El lado positivo es que Johnny Man se detendrá unos días en Roma. Eso sí, las tertulias siempre están prohibidas, por lo que será necesario estar atentos y respetuosos de las reglas por el bien de todos, incluido Johnny Man. Johnny Man hizo el anuncio a través de su perfil de Twitter en el que compartió dos mensajes dedicados a los fanáticos italianos que incluían un emoji de bandera, beso de corazón. Aquí está el tuit del actor. Nos vemos pronto en Roma. Son algunas de las palabras del mensaje compartido por el actor. Pero porque viene a Roma solo unos meses después de la última vez que estuvo en Italia, los fanáticos han investigado haciendo algunas hipotesis. Seguo eliendo para saber más. ¿Por qué Johnny Man regresa a Italia? Las publicaciones compartidas en el perfil oficial de Johnny Man en Twitter nos hacen pensar que una de las razones por las que el actor turco regresa a sus fanáticos italianos puede coincidir con la abrisión de nuevos proyectos. No es sorprendente que en el mensaje del segundo tuit no damos pecueñas notas musicales. Es quizás una pista para el próximo programa o serie de televisión con nuestro John.